a algunos, nos pasa lo de los RG, no a todos esta es una vergüenza no por eso digo que son los estafadores a ver, te estafan tiros, te estafan las estadísticas del tanque pero no tiene sentido ninguno el tiro que le hemos disparado al 50 que se ha ido para abajo y el siguiente, el segundo ha ido bien, el primero no al final lo que hago es meterle el cañón en la boca a los subnormales de enemigos y así se la meto es verdad, le meto el puto cañón en la boca antes con la SU-130 hemos tenido que cogerle a un a un EBR y meterle la puñetera el puñetera cañón en la puta boca hostias, 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 hostias hostias, joder serio y se cae el puto tiro, pedazo de mierda joder, que retrasadez joder, que retrasadez es que se ha caído el tiro teniéndolo ahí y se cae el tiro no te puedes creer la verdad, Geno no te he sentido ninguno esto no tiene puto sentido esto da igual que tengas la mierda la mira cerrada o que hayas hecho yo que sea ese es el cacharro indestructible esto es prender si sube alguno de estos pesados el defender te va a calentar el defender te va a calentar cuantos antitancas hay? uno 25 y uno 28 porque seguro están por aquí me disparo ahí dos veces antes no, no, claro sin problemas encima nos la mete ahí acojonante esto francamente acojonante nosotros no somos capaces de meter un tiro pero llega el cheto hijo de puta y este sigue pero por qué coño se va el tiro para abajo vamos a ver puta vergüenza tranquilo ahora llama retard porque he salido todos por el mismo lado esto es lo que le estoy quejando yo todo el puto que hay que joderse queda uno para llegar a ver si salen links el link si no lo tengo tiro la puta mierda wargaming se me ha comido la mierda esta joder que pasa que oh bendito dios joder la verdad te digo no voy a poder disparar como no me pone más plano el 95 llegaba es ridículo este puto juego cada vez es más estúpido más ridículo yo por eso no le he hecho un duro hace ya dos años casi tres que no le he hecho un puto duro el ET te va a venir el 95 el 95 está haciendo la carrera que es él eh lo ves el ET venga oye ese podemos correrle Mira, 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 mira que el defender les está apestando las tuercas, no sé que hacen los dudes ahí, están de pase de té, están ahí haciendo sus cositas de medios, a ver si puedo, está en el 28, sabemos dónde está, no sé por un casual no tenga los vinos, pues tarda un siglo en cerrar esto. Defender a 4-3-2, el único problema es que tenemos la artillería, un montón de medios aquí, mira, podemos tener que poder pegar una hostia al defender, como lo hacemos, lo que ahora estábamos, es que no voy a poder hacer más que entrar por el culo este, a ver si lo puedo repasar, venga, dame una, el puto charfuturo de los cojones, me va a reventar el ano, el 28 también, por favor, sube, oh, coño, ya empezamos, venga, el futuro ahí está muy bien colocado, a ver, intentar coger el T-95, por favor, dame, ¿cómo lo hacemos? Botea, tío, boteame, y ya con lo que deseo, oh, joder, mire, puta madre, venga, que no me pones, oh, genial, cuántos tiene de recargar esta mierda, oh, mierda, 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 y veamos que son dos de esas, venga, 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 nos va a estar mirando, que te cagas, a ver si le casca a Emil, es que, si viene hasta nosotros, yo no no sepa a dónde vamos a salir, con esto tiene muy mala marcha atrás, holi, a ver, no podemos enseñarle todo el puto tanque, pasó, tenemos aquí este precioso de 103, voy a poner oro, y a ver si le meto más cosas que salen al defender, es asqueroso, estoy estando en posición de cobertura y no sé dónde coño se ha metido, se ha metido dentro, ¿está dentro? coño, vale, 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 se ha metido ahí en los rincones, es asqueroso, no puedo, no me deja pasar, ¿cómo se han metido ahí? ¿se han empujado entre sí o qué? no lo entiendo no lo entiendo fue el metido ahí de tal más, se han empujado entre ellos no puedo disparar, a ese sí, por lo menos también tiene empújame no puedo, cago en Dios de verdad eh, me cago en la puta me dejas que le pegue un tirito 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 más chungo, de verdad qué fin de cosa, tío, más chungo no sé, yo qué sé, pues a mí me han penetrado todo yo estoy disparándole con oro de algo que penetra 240, eh, que menos de lo que tenía el 53 y no le penetro, porque soy un gilipollas y juego un juego que está trucado solo sé que no entiendo nada 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 no entiendo nada